Buenas tardes, soy Irving Pineda y estas son las 7 del 7. Marcha del Taxco, guerrero por Camila Gómez, la niña de 8 años que fue plagiada y asesinada. Este asesinato provocó disturbios y el linchamiento de una mujer presuntamente implicada en estos hechos. El cuerpo de Camila permanece en una funeraria. Operativo en Michoacán para buscar al regidor de Cotija, Arnulfo García. De alincuentes que ya incendió una casa terminaron en llamas allí en Perú. El Papa Francisco lavó y besó los pies de 12 reclusas en jueves. Aseguran en el Senado que Javier Milei quiere visitar México. Estas fueron las 7 del 7, Fuerza Informativa Azteca siempre presente.